No me pidas que te deje No quieras que no te mire Si tus ojos son mi luz Dos luceros que me alumbran en la noche La razón del mar azul Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche Aprendido como un broche En mitad del corazón Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche Aprendido como un broche En mitad del corazón El retrato de mis sueños Lleva tu cara pintada No quieras que yo no borre No quieras que yo no borre O se morirá mi alma Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche Aprendido como un broche En mitad del corazón En mitad del corazón Es que yo guardo tu amor En mi mesita de noche Aprendido como un broche En mitad del corazón Yo lo guardo tu amor En mitad del corazón En mitad del corazón Dos luceros que me alumbran El camino por la noche Guardo tu amor En mitad del corazón En la cabeza de mi alma Guardo tu amor por las noches Guardo tu amor En mitad del corazón En mi mesita de noche Es que yo guardo tu amor En mi mesita de noche En mi mesita de noche Aprendido como un broche En mitad del corazón Es que yo guardo tu amor En mi mesita de noche Aprendido como un broche En mitad del corazón En mitad del corazón En mitad del corazón